Siempre han estado ahí, mujeres de la técnica y las ciencias, exposición organizada por el Centro de la Mujer con diversos retratos que hacen visibles los logros de las mujeres olvidadas por la historia. Ayer tarde, inauguración en la Casa de la Cultura, José Saramago. La primera exposición fue de mujeres destacadas en distintos ámbitos y esta queríamos centrarnos en mujeres inventoras. Entonces hemos hecho una pequeña selección, porque hay muchas lógicamente, y los carteles que se ven fueron ilustrados por el aula de ilustración de aquí, de la Universidad Popular. Cabe destacar que se puede visitar hasta el próximo 8 de diciembre y que posteriormente recorrerá de forma itinerante distintos centros educativos. De hecho, hay dos mujeres que han inventado una el espejo retrovisor, la otra las luces de las intermitentes y las luces de frenado, pero es que hay dos mujeres más que no están aquí que inventaron la línea continua de las calles y el limpia parabrisas. Además, sirve para homenajear al albaceteño Manuel Cifuente Erciro, fallecido en un accidente de moto el pasado mes de abril y que se le tenía un gran cariño en la ciudad de Albacete. Donde Cifuente Erciro, profesor de la Universidad Popular durante 30 años, por desgracia no nos acompaña. Y se trataba en esta exposición también de hacerle un homenaje por el referente que siempre va a ser nuestra ciudad en cuanto al arte. Los alumnos de Magisterio acudieron para presenciar la inauguración de esta segunda edición de unas magníficas obras.